Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Estos días no he estado activo porque he tenido varias cositas que atender urgentes Y demás personales, con lo cual no he podido estar con todos vosotros Pero ya sabéis que esta semana, miércoles, estamos a miércoles Ya ha empezado el evento que tenemos del Torneo de los Universos Festival de los Universos Y esta semana es la clave para que obtengáis un montón de puntos Y lo hagáis de forma gratuita Os voy a enseñar las misiones que tienen bonus Os voy a enseñar cuál es la más rápida para conseguir puntos de gloria Esta semana es la vuestra Esta semana es donde tenéis que darle caña Así que quedaos aquí, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita Porque esto empieza Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta chicos Es que esta semana el bonus especial La nueva actualización del Festival de los Universos Trata de misiones secundarias ¿Vale? Misiones secundarias No vamos a ir a la sala del universo Sino que vamos a ir al panel nuestro de misiones Y vamos a seleccionar los maestros Que nosotros queremos subir de camaradería Porque esta semana vamos a subir mucho la camaradería Misiones que dan puntos Y que dan muchos puntos ¿Vale? Vamos a empezar por las que dan menos puntos Y vamos a acabar por las que dan más puntos Y luego os voy a explicar cuál es la que tenéis que hacer Tenemos la 9 que tiene bonus Tenéis un icono como estáis viendo de amarillo El Rey Saiyan es quien Luego de la 9 tenemos la 33 La tierra está en peligro Esta no vale porque son muchos personajes y perdéis mucho tiempo Luego tenéis la 69 El dios de la destrucción y su maestro Luego tenéis Guerrero Saiyan Aquí ganaréis lógicamente más habilidades Y luego tenéis Rivalidad Suprema Yo os voy a enseñar ¿Vale? Rivalidad Suprema Para que veáis el tiempo que se tarda en hacer la misión ¿Vale? Y luego nos vamos a ir a la misión Que yo recomiendo hacer Para Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Vale, perfecto Me voy a ir aquí Voy a seleccionar mi personaje Y yo en este caso voy a ir con Gogeta Super Saiyan Blue Y Zamas ¿Vale? Que quiero subir a Zamas Al máximo si puede ser De camaradería Quiero subir a Zamas al máximo ¿Vale? Vamos a hacer Rivalidad Suprema Vamos a hacer esta misión Vais a ver el tiempo que tardamos en hacerla Y luego os voy a recomendar Cuál es la mejor misión Para conseguir puntos de gloria Con los puntos de gloria Podéis conseguir un montón de cosas Como auras Ropas personalizadas De todo Esta es vuestra semana ¿Vale? Esta es vuestra semana Ya veréis que ¿Vale? Que Goku quiere ir a por Goeta No pasa nada ¿Vale? Vale, no pasa nada Vamos a cargar el ki Vais a ver que esta misión Es un poquito larga ¿Vale? Si se hace el bonus Cargamos Vale Me ha cortado Me ha cortado la Vale, viene Goeta aquí Vegetto, perdón Nada Rugido gigantesco De la forma Super Saiyan No pasa nada Rugido gigantesco Otra vez Se vira Vais a ver que es bastante tiempo El que empleamos aquí ¿Eh? Viene Goeta Rugido gigantesco Yo siempre recomiendo Rugido gigantesco ¿Vale? Siempre recomiendo Rugido gigantesco Gente No os la juguéis Rugido gigantesco Va Super bien ¿Vale? Va Super Super bien Se pira Ahora vendrá El Super Saiyan 4 O el Super Saiyan Blue O el Super Saiyan 10 O el Super Saiyan 20 Yo no sé que va a venir Pero viene Vegetta también ¿No? Viene Vegera Vale Viene Vegera Vamos a cargar todo nuestro ki aquí Para que veáis que realmente Esta misión Es un poco larguita Pero vais a ver los puntos que os dan ¿Vale? Eso os lo enseño para que sepáis Subir los puntos en el Festival de los Universos Bueno Luego Goku Si te vuela por ahí Vale Goku se ha pirado Vegetta se pira Y ahora lógicamente Quien va a venir es Gogeta Super Saiyan 4 O sea Es decir Aquí no hay Vuelve otra vez Viene por mí Pero no para la resistencia Lo ha hecho bien 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 Lo ha hecho bastante bien Estoy un poco mal de la garganta Bueno pues ya esto Yo ya creo que A que vendrá otro Vale Goku Super Saiyan Blue Veis que está Super Saiyan Blue Vais a ver el tiempo De misión Es interesante que lo veáis Mira ya me he cabreado Ahí está Ahí lo tienes Voy a por Vegetta Vais a ver los puntos Que nos dan en la misión Vale No me dan Ni regeneración De vida Ni regeneración De vida Pues voy a Recargar rápido Porque Se nos van a morir Estos No me rompas la resistencia Vegetta No me rompas la resistencia Vegetta Me la ha roto Es que lo sabía Lo sabía Veis que cuesta bastante Esta misión Está un poquito Está un poquito Vale Otra vez Vale Vale Con uno más Me has pillado Tres veces Ya no me pillas Más Y ahora me da Goku Ahora me da Goku Fuera Me están dando Por todos lados No deja que muera Vegetta No deja que muera Vegetta Uno se va fuera He conseguido equipo Y todo No le han quitado Nada de vida A Goku Veis el tiempo Que tanto me hace Esta misión Lo estáis viendo Es que no es Tarda bastante Es que esto tiene truco Esto de los eventos Esto de los eventos Tiene truco Esto de los puntos de gloria Para el torneo De El festival de los universos Y tal Tiene truco O sea Gente Hacedme caso Tiene trucazo ¿Vale? Este vídeo va a ser Un poquito largo Pero lo vais a entender Ahora mismo Lo vais a entender Ahora mismo Seguro Eso sí Tengo que darle Alguna habilidad Vale Aguantadlo ahí Aguantadlo ahí No podía Hacer nada yo ahí Vale Lo matamos ya Vale Hemos tardado Lo vais a ver Lo vais a ver Yo os voy a recomendar La misión Hemos tardado 5 minutos 26 Sí que es verdad Que nos van a dar Más puntos 220 Pero no merece la pena Hacer esta misión La misión Que merece la pena Os la voy a enseñar Ahora mismo ¿Vale? Que es la que tenéis que hacer Como locos Para conseguir La mayor Puntuación Posible En Dragon Ball Xenoverse 2 Esta es vuestra semana Esta es la semana Donde tenéis que conseguir Los 40.000 puntos Ahora os enseñaré Los puntos Pero es interesante Que lo consigáis Para poder conseguir Las ropas nuevas Un montón de cosas ¿Vale? Los objetivos Los tenéis que cumplir Esta semana Sí o sí Y yo confío en vosotros Saiyans Para que podáis cumplir Esos objetivos Todavía estoy mal De la garganta Pero creo que vais A poder conseguirlo Creo que vais A poder optar a ello Habéis visto Que hemos conseguido 220 puntos Pues vosotros La misión Que tenéis que hacer ¿Vale? Para mí Desde mi punto de vista La misión Que tenéis que hacer Es la 69 ¿Vale? Dios de la destrucción Y su maestro ¿Vale? Esta misión Vamos a tardar Mucho menos Que 5 minutos En hacerla Y nos van a dar Un total De 190 puntos Lo vais a ver ahora Perfecto Está ahí Gogeta Vamos a empezar La misión Tenemos ahí A Zamas Nos van a dar Pocos puntos Y vamos A poder obtener Nuestras recompensas En Dragon Ball Shinoverse 2 ¿Vale? Aquí lo que hacemos es Yo lo que hago es Directamente Meditación Directamente Lo recargo todo Mirad toda la barra De aquí Que tengo ¿Eh? Directamente Lo recargo todo Y tiro para allá Tiro para allá Tiro para allá Misión completada Misión completada Como estáis viendo Hemos destrozado a Bills Otra vez Lo estoy haciendo Lo más rápido posible Para que lo veáis Y todavía estoy perdiendo Tiempo en En cargar el ki En utilizar meditación En utilizar todo O sea es decir Todavía estoy utilizando Estoy perdiendo Un poquito de tiempo Para que lo veáis Me ha dado Me ha esquivado ahí Ahora me lo está esquivando todo Esto no lo vas a esquivar Esto no lo vas a esquivar Bro Esto no lo vas a esquivar Vale Esquiva esta Remata definitivo ¿Vale? Misión completada Hemos completado Hemos completado la misión En un minuto Y veintiocho segundos Hemos ahorrado Casi cuatro minutos Por no decir Cuatro minutos Y vamos a obtener Lo vais a ver ahora Vamos a obtener Bueno aparte de la ropa de trabajo De Son Goku Que se ve que no tenía Vamos a obtener Ciento Noventa Puntos De bonificación Eso es lo que tenéis que hacer Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Vais a poder ganar Un montón de puntos Vais a poder disfrutar De un montón de cosas Así que yo recomiendo Que le deis bastante caña Al tema de La misión Como os he dicho Número 69 Que es la que realmente Os va a hacer ganar Puntos de gloria Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Estoy un poco ronco De la voz todavía Así que espero mejorarme Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Canal secundario oficial Donde estamos grabando Un montón de cosas Incluido Revisiones de la Playstation Portal y demás Y también Twitter, Instagram Instant Gaming Para juegos muy baratos Gracias por estar aquí No quiero forzar mucho la voz Nos vemos en un nuevo vídeo Y hasta la próxima Saiyans Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan Tienes el enlace Gracias por ver el video.